¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo juego. Esta aventura se llama Jake Ward y este es el capítulo número 3 de este gran juego de Jake. Así que he comenzado muy bien y tengo a esta gran chica y ella es Sara. He comenzado con el nivel número 31 y así que poco a poco voy a ir avanzando por otros niveles y por más capítulos. Y así que voy obteniendo cada una de estas monedas. Y mientras más cebollitas voy a ir eliminando, esto será mucho mejor porque encontraré menos trampas en todo este recorrido. Y si es así amigos, voy a continuar chicos. Y así que poco a poco Sara va avanzando de nuevo. Voy a ir saltando de un lado hacia otro y así que acumularé más puntos. El tiempo se va agotando poco a poco y debo de darme prisa. ¿Y qué creen amigos? He llegado hacia el banderín sin ningún problema. Ok chicos, voy a continuar con este siguiente nivel y así que Sara intenta saltar con mucho cuidado. Por este lado encuentro algunas bombas y así que estas bombas no me impidan para poder completar un nivel más. Y así que con mucho cuidado avanzaré otra vez. Muy bien amigos, vamos de nuevo por estos bloques. Y aquí tenemos una gran cantidad de monedas. Yuhuuu. Y así que Sara va a ir utilizando esta gran herramienta que es muy útil para poder eliminar a todos estos enemigos. Y así que aquí encuentro este banderín. Excelente chicos y así que voy a ir completando con más niveles. Ok amigos, continuemos. Tengo el nivel número 3 y aquí encuentro algunas esferas de hielo. Es un sitio muy distinto y así que debo de ser muy cuidadosa porque está nevando. Voy avanzando poco a poco y así que este monstruito es el que va lanzando todas estas esferas. Y con mucho cuidado voy eliminando todos estos obstáculos. Vean esto. Y encuentro de nuevo estos caracoles. Obtengo una estrella de color amarillo y así que estos bloques han sido muy diferentes. ¿Y qué tal les está pareciendo este juego? Es muy divertido ¿no? Y así que Sara es una chica fantástica. Ella va con este disfraz muy colorido y así que es muy chulo. Y no olviden que me pueden seguir en mis redes sociales. También pueden buscarme en Facebook como Vea Dibujuegos para divertirnos al mismo tiempo con nuevas aventuras. Hemos ganado en esta gran misión y así que 3, 2, 1. Ha comenzado el siguiente nivel de este gran juego. Vamos por el nivel número 34. Encuentro este túnel de color celeste y así que voy a descubrir nuevas aventuras. Este es un sitio distinto y así que aquí encontramos unas ollitas de color verde. Debo de eliminar cada una de ellas y así que voy avanzando por estos rumbos. Y aquí encuentro de nuevo una tortuga. ¡Ujú! ¡Muy bien! ¡A saltarse dicho! ¡Guau chicos! ¡Vean eso! ¡Cómo he escapado de todas estas tortugas sin ningún problema! Y así que voy de nuevo descubriendo otros rumbos por este túnel. Encuentro 2,000 puntos extras y así que este es un gran reto poder competir con este gran personaje de Zara. Ok amigos, voy a continuar y así que esta chica es fantástica. Encuentro de nuevo este gran monstruo que va lanzando todas estas rocas. Debo de ser muy cuidadosa porque en cualquier momento podría caerme alguna roca. Y así que yo voy avanzando con mucho cuidado. ¡Eso es! Descubriremos nuevas rutas alternas para poder avanzar hasta el banderín y hasta el final de este maravilloso juego. ¡Muy bien chicos! ¡Y así que aquí encuentro de nuevo este bloque! ¡Yujú! ¡Saltemos otra vez! ¡Allá vamos! ¡Guau chicos! ¡Sí que ha sido una gran cantidad de cebollitas! ¡Y así que Zara va saltando por estos obstáculos! ¡Hasta el momento voy acumulando 102 monedas! ¡Oh oh! ¡No puede ser chicos! ¡El tiempo se va agotando y ha fallado! ¡Y así que Zara ha muerto en este juego! ¡Ok chicos! ¡Continuemos! Este es el siguiente nivel y este es el nivel número 35. Tenemos una oportunidad más en donde debemos de ser muy cuidadosos y debemos de aprovechar el tiempo. Y así que a eliminar todos estos monstruos. Hasta el momento llevo 32 monedas y es así como poco a poco voy avanzando otra vez. Zara salta de nuevo y así que debo de evitar caer por este río grandísimo. Y es así como voy encontrando esta gran herramienta. ¡Muy bien chicos! Y voy avanzando otra vez por este magnífico túnel. ¡Ok! ¡Saltemos! ¡Muy bien chicos! Y así es como he completado con este nivel número 35. Bueno chicos, he llegado al final de este video. Espero les haya gustado este juego. No olviden dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Y yo los espero en el siguiente juego. ¡Adiós!